Cálculo 1 de Denis Gessil El integrando es una fracción propia de polinomios Para resolver este tipo de integrales Lo primero que se hace es expresar la fracción como una suma de fracciones parciales Aquí el denominador ya está factorizado como debe de ser Y tiene dos factores lineales De tal forma que la expresión en fracciones parciales De esta fracción propia Es A sobre el primer factor lineal Más B Sobre el segundo factor lineal Ahora hay que determinar los valores numéricos de la A y de la B Para lo cual debemos reducir estas dos fracciones a una sola fracción El mínimo común múltiplo de los denominadores Es X que multiplica a X menos 2 Ese es el denominador de la fracción reducida Ahora se divide este mínimo común denominador Entra entre cada denominador Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo Al dividir el mínimo común denominador entre el primer denominador Se cancela la X con la X Y queda X menos 2 Que multiplica a este numerador que es A Más el signo que separa las fracciones Se divide este mínimo común denominador Entre el segundo denominador Cancelando el factor X menos 2 con X menos 2 Queda el factor X Que se multiplica por el numerador de esa fracción Que es B Y se obtiene B por X En la parte izquierda Tenemos 1 sobre X por X menos 2 El denominador de la parte izquierda Es igualito al denominador de la parte derecha De tal manera que para que se satisfaga esta igualdad Los numeradores también deben ser idénticos Se forma entonces esta identidad 1 con X menos 2 por A Más B por X Ahora suprimimos este paréntesis Y queda A por X Menos 2A Más B por X A continuación En el miembro derecho Asociamos los términos Que tienen un factor X A más B Por X Y los que no tengan un factor X Menos 2A Como aquí se tiene una identidad Los coeficientes de los términos En el miembro izquierdo Deben de ser respectivamente iguales A los coeficientes de los términos En el miembro derecho Aquí en el miembro derecho El coeficiente de la X es A más B Y en el miembro izquierdo No aparece un término con X Entonces su coeficiente es 0 Igualamos esos coeficientes En el miembro izquierdo En el miembro izquierdo El término independiente O sea que no tiene un factor X Es 1 Y en el miembro derecho Es menos 2A Igualamos Esos coeficientes Y hemos obtenido Este sistema de ecuaciones 2 por 2 Entonces lo resolvemos Para encontrar los valores numéricos De A y B En la segunda ecuación Despejamos A Y obtenemos que es igual A menos 1 medio Y como A es igual a menos 1 medio Para que se satisfaga esta ecuación Aquí arriba La B tiene que valer 1 medio Menos 1 medio Más 1 medio Igual a 0 Y ya encontramos El valor numérico De la B Y procedemos a sustituir acá De tal forma que esta fracción Propia Se puede expresar como Menos 1 sobre 2X Más 1 sobre 2 Que multiplica X menos 2 Y la integral queda Primero vamos a escribir El término positivo Y luego el negativo Y vamos a sacar Los factores Constantes Del proceso de integración Entonces va a quedar 1 medio De la integral De 1 sobre X Menos 2 Menos 1 medio De la integral De 1 sobre X Y esto es igual A 1 medio Del logaritmo natural Del valor absoluto De X menos 2 Que es la antiderivada De esta función Más Perdón Menos 1 medio Del logaritmo natural Del valor absoluto De X Que es la antiderivada De 1 sobre X Más una constante Integración C Ahora simplifiquemos El resultado Primero factorizamos Sacando factor común Un medio Y luego Teniendo presente Las propiedades De los logaritmos Se tiene que Esto es igual Al logaritmo natural Del valor absoluto De X menos 2 Sobre X Pues el logaritmo Pues el logaritmo De un cociente Es igual A la diferencia Entre el logaritmo Del numerador Y el logaritmo Del denominador Más Una constante Esta constante Y esta es la antiderivada De esta función Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De Youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre la campanita Para que A su correo Electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender